...movió muy rápido la lancha, pues puedan mandar un mensaje para ser rescatados y nuestro presidente, que cuesta es la primera vez que se han presentado. Es un programa que cuesta 3 millones de pesos. Y como lo expresé, es un dinero que se paga, hoy es lo que viene de la lancha, y lo hacemos con un enorme beneficio de seguridad para los pescadores, y por supuesto que le da certeza a sus familias y también a nuestras autoridades, porque vamos a tener... ¿Cuántos pescadores son? ¿Cuántas pescadoras son? Son 253. ¿Son su opinión sobre las más fuentes de la provincia? Pues son inicialmente de Acapulco, no creo que sea de toda la Cota de Guerrero, pero por lo pronto estos se están organizados aquí. ¿Y los hechos de violencia ayer en Acapulco, aparentemente en unas paredes fueron los que no se fueran de la escuela, y el ejército no es también. Es muy lamentable lo que haya sucedido, por supuesto. Es verdaderamente lamentable que se dan estas cosas, y verdaderamente preocupante, y hay que investigar de manera urgente, como le di la petición al fiscal, para que se investigue qué pasó con estas personas que fueron, que les ha quitado la vida de la cuarta de la escuela. Gobernador, ¿a qué otro municipio se le debe demandar un batallón de policías estatales, como se dice en Acapulco? ¿A qué otro municipio se le debe demandar un batallón de policías estatales? Bueno, por lo pronto en Acapulco, posteriormente seguramente a Chilpancingo, y posteriormente se tiene que construir otro para que sea también movible. Esos que se mandaron a Acapulco, no quieren decir que se vayan a tener. ¿Van a ser todas las semanas? ¿Van a ser para este espacio? Seguramente en algún momento puedan ser. Gobernador, ¿a qué otro municipio se le debe demandar? Gobernador, ¿a qué otro municipio se le debe demandar? Más de 4 mil, casi 4 mil personas, que son las que integran el operativo, que se va a presentar mañana, están invitadas e invitados en punto, de las 10 de la mañana en punto, en el centro de convención. Muchas gracias. Gobernador, gobernador. Yo lo reconozco. Yo lo que hice fue comentar que creo que hay que empezar a indagar esta ruta, no lo veo como algo que se esté haciendo, o como que yo traiga una petición formal, pero yo creo que somos un municipio de la zona, porque no podemos seguir en la misma ruta, solamente viendo un escenario de violencia, entre quienes se pelean por los territorios para controlar la droga y la siembra. Yo creo que se tiene que empezar a hacer algo más de fondo, frente a los problemas grandes, profundos, soluciones extraordinarias. Yo creo que, aun cuando inicia con un comentario, yo sé que ha sido muy bien recibido. No ha habido nadie que lo descalifique o que lo vea como una locura. El propio, hoy, Joaquín López Dóriga, me entrevistó hace rato, y yo le decía, pues que esto era un comentario, una opinión que surgió en una entrevista, pero creo que a nadie le ha parecido algo de locura o de escabellado. Creo que es un asunto que hay que ir viviendo, con una gran responsabilidad y construirlo con seriedad. ¿Cómo hay que trabajarlo, gobernador? Yo creo que primero hay que lograr un consenso, un consenso institucional, que permita que esto se vuelva una idea formal. ¿En qué le puede beneficiar a la violencia en cuanto a la seguridad? ¿Usted hablaba de hacer algo que puede vivir, sobre todo porque Guerrero... Como hoy me lo preguntaban hoy, como me lo preguntaban precisamente en la entrevista, el propio, el propio López Dóriga, hay una gran cantidad de países que esto ya lo hacen. Nosotros no lo vamos a hacer porque no lo vamos a hacer. Yo creo que hay que ir construyendo y que esto pueda plantearse como algo formal y que pueda ayudar a disminuir la violencia, o sea, en torno al control de la hembra y la droga. De ninguna manera estoy proponiendo, y esto es muy importante, que esto se haga para usos como se le llaman lúdicos o como para usos personales o de consumo. No, estoy hablando de la ruta medicinal. ¿Cuánta gente no ha hablado de los poderes que tiene la marihuana para procurar reuniones y hasta te las dan y te las recetan y cosas de... Mirá, los casos que tienen la ruta medicinal. ¿Y tantos factores positivos tienen para hacer? ¿Qué caro en control a los animales? Eso seguramente no les ha de gustar nada, lo que estamos diciendo. Pero yo creo que hay que intentar hacer muchas cosas para que esta circunstancia de violencia entre grupos por control de todo esto pueda disminuir. Y además encontrar una ruta de uso médico que yo estoy convencido que es algo inteligente y hasta de enorme beneficio, por supuesto, en este caso para quien pueda utilizar esto en una ruta medicinal. Obviamente se dice muy fácil, tiene que llevar, se tiene que transcurrar un camino muy largo y que yo creo que no va a ser nada de esto. Gobernador, para Semana Santa, ¿qué zona segura? ¿Ayer o después? Yo quiero que todas sean seguras y ayuden, por favor, que les van a venir, vengan con certeza de que hay un cooperativo importante para que el turismo venga. Yo creo que lo que sea. Gracias. 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 Gracias.